Tenemos que terminar esta temporada lo mejor posible, sobre todo por el respeto del escudo. Nosotros sabemos que somos responsables de eso, pero vamos a seguir luchando hasta el final. ¿Qué crees que es lo que ha fallado para llevaros a este punto? La verdad es que lo que ha fallado tenemos que verlo en el verano, no es el momento. Yo soy futbolista y mi trabajo es hacer lo máximo en el campo y es lo que estoy haciendo, intentando. Acaba de terminar el partido, no sé cómo crees que está el vestuario, cómo está la plantilla, tú que has podido hablar con ellos unos minutos. Bueno, el vestuario está muy triste, sobre todo cuando ves que haces muchos esfuerzos y que no hay premio, ¿no? Pero bueno, ya está, ha sido una temporada muy mala, parte de los jugadores, de nosotros y ya está. Nada más. Gracias.